Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera Que el futuro, que cuando grandes, ay murieron ya los momentos Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en eso se nos fue la vida Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia Los poderan y los destruyen y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen monedas Y en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen monedas Y en sus largas manos les cuelgan candados Letreros y retas Y así se nos fue la vida Se nos fue la vida Se nos fue la vida Alejandro y Oscar con un tebón de aquellos clásicos de la música latinoamericana Felicidades, tremendo Tremendo trabajo Tremendo trabajo Van ganas de besarlo y abrazarlo Porque hacer una versión de esta canción Que es un clásico tan nuestro No digo solo como chileno, Yuri Digo como pueblo latinoamericano Los momentos Es maravilloso el trabajo Los felicito de todo corazón Y el público lo demostró con esta ovación Yuri Sí, una batalla de titanes Increíble, vayan encrechento, encrechento Y uno decía, bueno, ya No, no, llegían y seguían y seguían Y wow, increíble Increíble, lo solicito a los dos Así que siete, lo solicito Muy bien Grande, Yuri Cami, yo me imagino que el orgullo que debe sentir Por la actuación de ellos, por el show Nada, crearon una atmósfera hermosa Además están cantando folklore chileno Que para mí Era tan importante tener dentro de mi equipo Tan, pero tan importante Yo creo que Somos los responsables De cuidar ese folklore que tiene Chile Y de tributarlo de la manera más respetuosa Pero con el corazón en la mano Y ustedes hicieron que todos hoy día Tuviésemos nuestro corazón en la mano Así que muchas gracias Tremendo espectáculo Una ovación para ustedes de nuevo, por favor Ahora En toda batalla Tiene que Haber un ganador, Cami Bueno Quien pasa a la siguiente etapa Es Oscar 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 avanza a la siguiente etapa De un duelo Con una canción impresionante Que es un himno De nuestro país Un aplauso para Oscar Increíble, de verdad Qué increíble Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Oscar El ganador de esta batalla ¿Usted qué? ¿Usted acá? ¿Y yo acá? Ok ¿Usted manda? ¿Usted manda?